La disputa violenta por el territorio de Arauca, especialmente de la frontera, es un fenómeno de vieja data. Según expertos de seguridad, ser una zona de fácil tránsito entre países lo hace un lugar apetecido por los grupos ilegales. El origen del recrudecimiento de la violencia en Arauca para algunos expertos se debe en primer lugar al nombramiento de un gobernador encargado que es exmilitar y también la presunta intervención de Venezuela en el conflicto entre disidencias y el ELN. Hay que tener en cuenta que hace poco fue dado de baja uno de los grandes cabecillas del ELN en la región de la Pure, que es limítrofe con el Arauca y esto también puede ser el origen de la confrontación que estamos viendo hoy en día. A su vez, esta nueva ola de violencia en Arauca podría traer consigo el incremento de delitos como el secuestro en retenes ilegales y el desplazamiento forzado. Y desde luego todo el tema de extorsión, secuestros y una cantidad de rentas criminales que manejan este tipo de grupos que desde luego no excluye el reclutamiento particularmente de venezolanos para sus actividades criminales. La última vez que hubo alteraciones del orden público en Arauca fue en marzo de 2021, cuando cerca de 5 mil ciudadanos se desplazaron de sus viviendas por enfrentamientos entre el ejército bolivariano y las disidencias de las FARC. La segunda vez que hubo alteraciones del orden público en Arauca